Mi primer encuentro fue chocante porque yo vengo de un mundo más convencional, yo soy médico, trabajo en un hospital y entonces de repente encontrarte con gente que tiene otros tipos de vida, mucho artista, mucho nómada, pues al principio te impacta, pero bueno, luego te das cuenta que la gente es maravillosa en el hospital, pero la gente es maravillosa afuera también y la verdad es que encuentras eso, un espacio diferente, de mucha libertad, de mucho baile, mucha danza, mucha música y es un encuentro muy bonito. Una de las cosas maravillosas de Nomadans y de la tribu es que hay mucho artista, yo creo, yo descubrí un poco la música, el poder tocar la música, no solo escucharla sino también crearla, la creatividad, y entonces empecé a tocar la guitarra hace dos años aquí y la verdad es que ha sido un descubrimiento para mí, tengo muchísimos ratos de soledad en los que me encuentro con mi guitarra y estoy fenomenal, y bueno, una de las cosas que hay que hacer cuando uno aprende a tocar la guitarra es tocar todos los días, y claro, yo tengo guardias, mucho trabajo, y entonces en las guardias me llevaba la guitarra y al principio me daba vergüenza entrar con la guitarra en el hospital, pero bueno, luego en las guardias siempre podía sacar diez minutitos para practicar, y la verdad es que es curioso, ¿no? Como te miran tus compañeros como si fueras un bicho raro en una guitarra, con una guitarra en el hospital, que si vas con un libro para leer y pasar el tiempo libre nadie lo ve raro, pero si entras con una guitarra en el hospital, un médico, se hace raro, pero bueno, ya se han acostumbrado, ya me ven llegar con la guitarra, ¿qué pasa? ¿Hoy tienes guardia y tal? Sí, sí, hoy tengo guardia, así que nada, maravilloso todo. Yo conocí estos espacios, estos festivales, ¿no? A raíz de un divorcio, es verdad que vivía una vida muy estructurada, tengo tres hijos, y entonces, bueno, pues en ese momento de encontrarte a ti mismo, probablemente un momento de crisis o de cambio, pues entré aquí en la tribu, y la verdad es que al principio se te hace raro, porque no estás acostumbrado a bailar descalzo, a bailar en silencio, ¿no? A bailar sin un cubata en la mano. Y de repente un día empiezas a bailar libremente a las 12 de la mañana, escuchando buena música y con gente a tu alrededor, toda sana, y la verdad es que es un descubrimiento. Y al principio te te hace raro, pero luego lo vas integrando y es maravilloso. O sea, integrar un poco el mundo más artístico, hippie, llámalo como quieras, con el mundo más convencional, más tradicional de una ciudad, a mí me parece una maravilla, un encuentro estupendo. Bendito Nómadas 2023, Semana Santa. Vamos a gozárnoslo.